Bueno, por aquí estamos yo con Anita que nos va a recibir la donación de ropa, ¿verdad? Sí, así es, pues, para empezar a hacer los paquetitos para los niños más necesitados del maguey y pues vamos a empezar a trabajar desde ahora con eso y ya que tengamos los paquetitos hechos yo les mando video a Dinita para que se los comparta con ustedes para que vean que la entrega va a ser transparente De acuerdo, gracias Bueno, por ahí están esas dos bolsas Gracias, rapacito, por favor ¿Las bolsas? Sí, las dos bolsas y la maleta hay que abrirla para que ellos la puedan llevar Tenemos que devolver la maletita La donación es de la roquita Por ahí Hay que abrirla para que pasen la ropa ellos a las bolsitas Trae las bolsitas Ok Viene bien llena Empezamos entonces Hay que empezar hasta zapatos Mire Sí, qué chulo Y ya vienen algunos paquetitos hechos también Esa es ventaja porque van a estar en los almenos Sí, cabal Más zapatos Ay, qué bonito se ve Más zapatos La veo con ganas de ayudar No, sí, yo porque no quería ir No, 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 vaya Bienvenida a esas manos Hay gorritas para el sol Ay, sí, es cierto Ay, qué lindo, son maraneras Sí Ay, qué lindo, ¿ves? Ay, qué chulo, están preciosos Aquí está el puerto Ay, sí, qué lindo Sí, ya veo que vienen varios paquetitos armados Sí, y ese ventaja Sí Se tomaron el tiempo de hacer los paquetitos Sí, nos ahorraron el tiempo Ajá, cabal Ay, magorras Ay, qué lindo, ¿ves? Ah, guau Sí, bonito todo ¿Ves? Sí Acá está la tabla Ahí está Ok ¿Ves? ¿Ves? Todo esto Sí, te valoro Ay, calenta Ay, qué belleza Ahí viene otra Esas rifadas las pueden hacer, ¿verdad? Sí Ay, qué linda Rifadas Ya sí hago Cuando son poquitas las rifo Vaya, ¿ves? Sí Ay, qué emoción Quizás no se acabó Ok Ay, pues muchas gracias Les agradezco La verdad Les agradezco bastante Y pues de esos pelucitos Sí van a ser rifados Verdad Van a ser rifados Por todos los niños que lleguen Porque lo que pienso es Nombrar a los niños Para que ellos lleguen Y que vean De que A quiénes Están a los que se les va a entregar Ok Perfecto Así que nada más Teniendo esto Pues Ya teniendo los niños reunidos Igual yo les hago el video Bueno Perfecto Esta donación es gracias A nuestra hermanita Chispita de Luz Y familia Ellos Ellos están donando Que Dios me la bendiga entonces Y que me regale Mucha salud Y bendiciones en su vida De acuerdo Cuídese Anita Que le vaya bien Gracias Bueno Ahorita que ya se hizo La entrega de la ropita Aquí vamos Por el cebillo Ay, qué rico Se ve la comida ¿Quieren pasar a comer, Wendy? Pasamos Bueno Bueno dice Danielito Bueno, pasemos a comer Ok Se ve rico ¿A dónde me puedo quedar? Ahí creo que es el estacionamiento de ellos Ese Este estacionamiento que se ve allí Pienso yo O aquí Se ve rica la comida Vean Pollo de la blancha Tortillitas Tortillitas Arrocito Ensalada De todo Un poquito Creo que va a despertar el hambre De mucho Miren Están haciendo pilas Están por ahí Así es que a comer Si ha dicho Ahí está la comidita Humeante Quedo bien acá Yo pienso que sí Pienso que estamos bien Bueno, gracias a mi hermanita Chispita de Luz Por esta donación que envió Esa ropita para los niños Y gracias a su familia Que sabemos que fue trabajo Entre todos Que hicieron ahí los paquetitos Y palabras finales de Wendy Ay Muchísimas gracias Verdad De que Tienen ese corazón tan noble Que hicieron esa donación Y yo les aseguro Que van a ser felices A muchísimos niños Y muchísimas personas Que van a Van a disfrutar Aquí está Wendy Más sonriente de lo normal Algo nerviosa Con cierta sorpresa Pero bueno Saludos Bendiciones Hasta pronto Tengan muy buenas tardes Pues Somos representantes De acá De Cacerión Maguay Agradeciéndoles De que nos hayan Tomado en cuenta Para bendecir a los niños Bendecir a estas familias Que lo necesitan Y pues Les estamos muy agradecidos Con esta pequeña ayuda Acá están los niños Están las familias De que van a ser beneficiadas Con este donativo Muchísimas gracias ¡Gracias!